Lo hacemos para empezar concierto en que estén teniendo tus redes sociales, ¿está bien? Está bien, en 20 segundos empezamos. Sí. Puerto Rico gana toda la semana con Alex DJ, con Alex DJ, Puerto Rico gana toda la semana. Buenas noches Puerto Rico, arrancando el fin de semana como debe ser, por el número uno, Puerto Rico gana. Y ya llegó listo para regalar y regalar el más querido, él es Alex DJ. ¡Estamos en vivo! ¡Viernes, viernes! ¡Oye viernes, oye viernes! ¡Oye viernes! ¡Míralo ahí, Eddy! ¡Míralo ahí! ¡Hay paso nuevo, hay paso nuevo! ¡Bromada! Ese es Chequí Morena, el Chequí Morena, ahí está. ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno mi gente, buenas noches hoy, a pasarla bien, hoy es viernes. Y hoy, hoy, señoras y señores, la vamos a pasar espectacular atención todo Puerto Rico. Pendiente, mira, tengo llamadas por vía Zoom, llamadas por vía Skype, llamadas telefónicas, pendiente todo el mundo. ¿Qué pasó, productor? ¿Qué dice el productor? ¡Tan rápido! ¿Qué pasó, productor? Ya, no ha pasado ni un minuto y ya. Ya, te pasa rápido. Porque tenemos que empezar ya, tenemos mucho juego. Bueno, mis amigos, hoy yo quiero regalar los 200 dólares de los chicles. Yo quiero que Quique me ponche de arriba abajo los chicles para que la gente en su casa los cuente. Dale vuelta, dale vuelta para que la señora pueda contar ahí. Me voy a contar ahí, ¿cómo? Ahí está, una maceta de chicles, mire para allá. Está lleno eso ahí. Ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Cuánto? Es un montón. Y hoy, tú sabes. Cuente, señora, cuente, cuente. Es para allá. Ok. 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. ¿Cuántos chicles hay hoy? Hay muchos. Hay muchos, hay muchos, productor. Pero mire. Primera llamada. Hello, buenas noches. Buenas noches. Sí, para participar. Sí. ¿Quién me habla? De Marquere. ¿De qué pueblo es usted? De Arecibo. Mi amor. Arecibo. Llévate los 200 dólares. Hay muchos chicles hoy. ¿Está bien? Hay muchos. Hay muchos chicles. Y es un número impar. Adelantaste con una orejita ahí. Una orejita, una orejita. Eso, ¿eh? Al productor no le gustó eso. Pero está bien, un número impar. Está bien. Hay muchos números impar. Pero que tiene cualquier número. Es pierne, productor, es pierne. Mi amor, ¿cuántos chicles hay aquí? ¿Cuántos chicles hay? Hello. Hello. ¿Cuántos? ¿Cuántos? 503. No. Hay menos de 503. Próxima llamada. Hello. Buenas noches. Hello. Buenas noches. Uepa, hay un montón. Hello. Próxima llamada. Hello. 641-2178. 641-2178. Ajá. Ajá. Sí. Buenas noches. ¿Quién me habla? Omar. Omar, ¿de qué pueblo? De Río Grande. Omar, llévate los 200 dólares. ¿Cuántos chicles hay aquí? Dímelo, Omar. 287. 287. Ahora fue. No. Hay más de 287. Próxima llamada. Gracias, Omar. Próxima llamada. Hello. Buenas noches. Sí. Mi amor, ¿quién me habla? Hello. Sí, hello. Sí, ¿quién me habla? Nachalí Rodríguez. Nachalí, mira. Nachalí, hay más de 287 chicles y menos de 203. Menos de 503. Hay más de 287 y menos de 503. ¿Cuántos chicles hay? 435. 435. 435. Ay, 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 435. No, hay menos de 435. Próxima llamada. Hello. Ahora sí. Yo creo que ahora sí. ¿Quién me habla? 287 y menos de 435. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué dice el público? Hello, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Esto es Sonia. ¿Sonia de dónde? De Bayamón. De Bayamón. Sonia, escúchame. Hay más de 287 y menos de 435. ¿Cuántos chicles hay? Bueno, bueno, es que esto fue... ¿Cuántos? 307. 307. No, hay más de 307. Qué rayos. Hay más de 307 y menos de 435. Se apretó. ¿Apretó? Escúchame bien. Vengo ya mismo, pero apunten. Hay más de 307 y menos de 435. Y recuerden... Pendiente todo el mundo que voy a coger llamada ya mismo y yo quiero que hoy se vayan los 200 dólares. ¿Cuántos chicles hay? Pero ahora nos vamos con el cierto y falso, JD. Y son 200 dólares en juego. Gracias a nuestros buenos amigos de Nuke University. Óyeme, hay una universidad que entiende todo lo que te sacrificas para llegar más lejos. Que no te sientas a esperar el futuro ni lo deseas a medias. En Nuke University, División Técnica IBC, los programas que buscas en las áreas de belleza, artes culinarias, salud, programas técnicos, lo tenemos para ustedes. Oye, y si quieres más información, si esto te ha llamado la atención, tienes que comunicarte ahora mismo al 1-800-917-8687. 1-800-917-8687. Las clases comienzan en agosto. Bueno, vamos con el cierto y falso. Y el ganador, gracias a Nuke University, se va a llevar 200 dólares. Así que son buenísimos. Y más un viernes. Bueno, tengo por vía Zoom a Zahira, la primera participante. Buenas noches, Zahira. Buenas noches. Zahira, ¿cómo estás? Bien. ¿Y usted? ¿Todo bien? ¿Cómo se llama esa nena? ¿Chica linda? Zahira, ¿cuántos años tú tienes? ¿Cuántos? Ajá. Nueve años. Nueve, muy bien. Bueno, pues Zahira, vamos a comenzar el cierto y falso contigo. Vas a tener la oportunidad de 60 segundos y contesta toda la que pueda. Si no te la sabes, me dices paso. ¿Está bien, mi amor? Sí. Preparada. Nos vamos por 200 dólares. Comenzamos el juego. ¿Usted le gusta cierto o falso? Jueguelo en su casa, con su familia. Comenzamos ya. Si mezclamos el color azul con naranja, obtenemos el color marrón. ¿Eso es cierto o falso? Falso. No, es cierto. Próxima. Los personajes Neo, Morpheo y Trinity pertenecen a la saga de películas de Matrix. ¿Cierto o falso? Falso. No, es cierto. Próxima. Se conoce como ósculo a un beso afectivo. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. El humor acuoso es un humor sarcástico. ¿Cierto o falso? Cierto. No, es falso. Próxima. El intestino delgado conecta el estómago con el intestino grueso. ¿Cierto o falso? Falso. No, es cierto. Próxima. En los dibujos animados, la novia de Bopeya se llamaba María. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Próxima. La primera. ¡Tiempo! Bueno, muy bien. Gracias, mi amor, Zahira. Ahora nos vamos con Edgardo. Edgardo, buenas noches. Edgardo, que prende el micrófono, por favor. Te lo agradezco. Prende el micrófono para Edgardo. Saludo, saludo. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Edgardo, buenas noches, papá. ¿De qué polo eres? De Carolina. De Carolina. Edgardo, ¿estamos listos para el cierto y falso, papá? Nacimos listos, dale. ¿Cómo? Eso es, eso es. Nacimos listos, siempre listos. Real, real. Hasta la muerte. Muy bien, está bien. Siempre listo, nunca es listo. Exacto. Ok, vamos allá. Comenzamos, tiempo ya. La primera dama de Estados Unidos se llama Michelle Obama. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Próxima. La Basílica, la Sagrada Familia, se encuentra en Barcelona, España. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. La hembra del carnero es la oveja. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. El segundo nombre de Lionel Messi es Omar. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Próxima. En la Biblia, la historia del diluvio universal se narra en el apocalipsis. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Próxima. Una persona que sufre de hemofilia padece de una enfermedad en la sangre. ¿Cierto o falso? Cierto, correcto. Próxima. El famoso pintor Van Gogh solía pintar tulipanes en sus cuadros. ¿Cierto o falso? Cierto. No, es falso. Próxima. Las glándulas salivales están ubicadas. ¡Tiempo! Oye, pero hizo mucha. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Hizo buen trabajo. Quédate por ahí, Carlos. Voy con Ashley. Ashley, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Todo bien, Ashley. ¿Con quién estás ahí? Con mi papá. ¿Cómo se llama tu papá? Eugenio. Eugenio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? ¿Todo bien? ¿De qué pueblo son? Eugenio, Eugenio. Somos de la América del Sol naciente Fajardo. ¡De Fajardo! Fajardo es bien bonito. Estuve por allá por las cabezas de Fajardo. Allá en la playa, allí bien chévere. Sí, sí. Las cabezas de San Juan. Hermoso pueblo Fajardo. Una arepa de coco rica. Una arepa de coco que hacen por ahí. Sabrosa. Exacto. Bueno, Ashley, vamos contigo. Tu papá te puede ayudar. Para que sepan, en la casa lo pueden ayudar a todos los participantes. Comenzamos. Tiempo ya. Según el mito, para los griegos ingresar a la ciudad de Troya, utilizaron un gato gigante de madera. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. No es falso. Próxima. El marcapasos es un aparato pequeño electrónico que estimula y regula el ritmo del corazón. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Correcto. Próxima. La palabra sosiego hace referencia a la palabra inquietud. ¿Cierto o falso? Cierto. No es falso. Próxima. Existen cuatro pares de glándulas salivales. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Correcto. Próxima. La construcción de la Torre Eiffel toma unos cinco años. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Correcto. Próxima. En el Parque Fénix de Dublín, fácilmente podemos encontrar conejos. ¿Cierto o falso? Cierto. No, es falso. Próxima. Los Estafos. Ok. Quédate por ahí, Ashley. Y me toca, me queda por ahí. Ginabel. Ginabel, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y usted? Todo bien. ¿Con quién estás en tu casa? Con mi sobrina y mi cuñada. Muy bien. ¿Y usted vive en qué pueblo? Caguas. De Caguas. Muy bien. Mira, Ginabel, ¿estás preparada? Sí. Ok. ¿Tú lo vas a trabajar tú solita o tienes a alguien que te va a ayudar? No, yo solita. Muy bien. Ah, bueno, pues vamos a hacerlo. ¿Estamos ready? Siempre ready. Siempre ready, como mi amigo Carlos. Ok. Comenzamos. Tiempo ya. El sistema endocrino está conformado por varias glándulas principales. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. El incestino delgado se divide en dos partes. El ileón y el duodeno. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Correcto. Próxima. Una persona que sufre bruxismo suele apretarse y rozarse mucho las manos. ¿Cierto o falso? Cierto. No. Falso. Próximo. El nefrólogo se ocupa del estudio de la estructura y la función renal. ¿Cierto o falso? Falso. No. Es cierto. Próxima. Ah. Luxemburgo es un pequeño país de Europa. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Correcto. Próxima. El corte conocido como extraña se obtiene del diafragma del animal. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. No. Es cierto. Bueno. Me dicen por aquí que el ganador, señoras y señores, con seis, correcta, lo es Edgardo. Es siempre listo. Ahí está Edgardo. Con el perro. Ahí está Edgardo con el perro. Felicidades, Edgardo. Siempre ready. Siempre. Siempre ready. Nunca ready. Sí, aquí se me fue a ver. Felicidades, Edgardo. Se llevó los 200 dólares. ¿Sabes? Y ahora sí. 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Quiero llevar, quiero que se lleven hoy el dinero, los 200 dólares. Buenas noches. Hello. Llama ahora mismo. Hello. Llama, llama, llama. Llama. Sí, buenas noches. ¿Quién me habla? Raizal Lauliano. ¿De qué pueblo es usted? Caguas. De Caguas. Mi amiga, escúcheme bien. Hay más de 307 chicles. Y menos de 435. ¿Cuántos chicles hay por 200 dólares? 4, 30. 4, 30. No, hay menos de 4, 30. Gracias, mi amor. Próxima llamada. Vale, que recuerden la orejita primera que le diste. Hello. Buenas noches. 6, 4, 1. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Mira que el ganador le vamos a regalar. Ya tenemos listo. El ganador le vamos a dar los 300 dólares. ¿Cómo? ¿Cómo, eh? ¿300? Eso no estaba, eso no estaba bien. Espérate, espérate. Lo estoy viendo aquí. En el libreto dice 200. Mira la cara del productor. ¿Qué estás haciendo? Se me chispo, tío. Dijo Ibar, ahora regalación de la demás. Esto es como las tiendas. Después con un anuncio hay que darlo. 300 dólares. 300, 300. Son buenos. Buenas noches. ¿Quién me habla? ¿Qué vas a el colombro? ¿Qué vas a el colombro? Baja el volumen completo, mi amor. El volumen de televisión, bájalo completo. Sí, un momentito. Cuando tú quieras, tranquila. No hay prisa, no te preocupes. Tranquila, ¿no? ¿Cómo aquí? Hello. Ok, ya lo estamos aquí. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Estás bien? Bien, gracias a Dios. ¿Cuál es tu nombre? Saida González de Ponce. ¡Eso! Última llamada. ¿Cómo? Escúchame bien. Subí el premio ahora mismo a 300 dólares. Hay más de 307 chicles y menos de 430. Y es impar. Y es impar. ¿Cuántos chicles hay, mi amor? El número impar. Sí. ¿Le puedes preguntar al perrito? Sí. Él la sabe. Le escuché. Tres. Hay más de 307 y menos 430. Exacto. Le está diciendo el perrito. ¿Cuántos hay? Llévatelo, mi amor. 300 dólares. ¿Está en favorado el perro? ¿Está en favorado el perro? ¿Está en favorado el perro? Le está diciendo el número. Le está diciendo el número. ¿Cuánto? 399. ¡Ea! Raya, no puede ser la última llamada. Alex. Lo enseño ahora. No puede ser. Y tú subiendo el precio de 300. Bueno, el regalo de 300 dólares. No. Hay menos de 399 y más de 307. Uf, apretó. Y me dicen por aquí que tengo que decir cuánto es. Hoy habían. Cerquita. ¡Ay! 393. Erick Pal, lo que le estaba diciendo ahorita. El lunes sigo jugando con los chicles y ahora nos vamos con Encuentra el Rojo, J.D. Seguimos regalando, señores y señores y son 200 dólares que usted se puede llevar ahora en Encuentra el Rojo aquí en Puerto Rico, J.D. Óyeme. Tengo un invitado especial hoy con nosotros. Barreto de Barreto El Show. Barreto. ¡Barreto! ¡Alegría, alegría, 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 alegría! Dímelo, Barreto. Qué bueno verte y escucharte. Súper emocionado. Te traigo la vacuna de la felicidad para que la gente esté feliz, contento, cantando, bailando con nuestra música. Oye, Barreto, tú sabes que yo soy enérgico, pero Barreto siempre está pegado al 220. Barreto también está, mira, ahí, pompeado. Te ganó, te ganó, Barreto. Sí, sí. Barreto, ¿qué ha pasado? Cuéntame, ¿qué es lo nuevo, Barreto? ¿Qué estás haciendo? Bueno, estamos en plena promoción con este tema que se titula Vamos a Bailar. Lo invitamos para que vayan a nuestro canal de YouTube, para que vean el video liris, que hicimos una conversación de WhatsApp. En este momento tan complicado que estamos pasando, necesitamos algo que nos dé energía, nos dé batería. Y qué mejor que la música, que es salud mental, salud del alma. Y quisimos hacer este tema con una fusión del pandero de Puerto Rico, con la conga de Cuba, con el timbao de Brasil, con un ritmo sabroso. Y lo soltamos las redes y se está quedando con el canto. De verdad que lo que queremos es cambiar el semblante de la gente, sacarle una sonrisa. Como dice la canción, pon tu sonrisa a pasear. Claro que sí. Oye, Barreto, además de saber de ti, te trajimos hoy porque queremos que tú le ayudes a nuestra amiga Ivonne, que está por vía Zoom, para que se gane hasta 200 dólares en el cuente rojo. ¿Tú nos ayudas, Barreto? Bueno, tengo a Ivonne, Ivonne, buenas noches. Buenas noches. Ivonne, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios y tú Dios te bendices. Sí, ¿y cómo se llama ese chico que está ahí? John Anthony. John Anthony. Hola, Martín. Hola. Este es Alex, DJ. Alex, DJ. Hola, John Anthony. Sí, que le doy hola. Está bien. Bueno, John Anthony, Ivonne, vamos a jugar Encuentra el Rojo y Barreto nos va a ayudar. Barreto. Dímelo. Voy a comenzar contigo. Mira, yo tengo una línea, ¿verdad? Que tiene tres potecitos. Hay uno de los potecitos que tiene una ficha roja. El que si tú sacas la ficha roja, yo le doy a Ivonne 20 dólares por cada ficha roja. ¿Está bien? Vamos allá. Te toca a ti, Barreto. Primero, ¿en dónde está la ficha roja? En el lado de Sudeli, en mi lado o en el centro. Vamos por el centro. En el centro. ¡No! Tranquilo, Barreto. Ivonne, Ivonne, te toca a ti, mi amor. ¿Dónde está la roja? En el lado de Sudeli, en mi lado o en el centro. En el lado de Sudeli. En el lado de Sudeli. ¡Sí! Barreto, ¿en dónde está la roja? En el lado de Sudeli, en mi lado o en el centro. ¿En el centro? ¡Centro! ¡Sí! Ivonne, ¿en dónde está la roja? En el lado de Sudeli, en mi lado o en el centro. En tu lado. ¿En mi lado? ¡No! Estaba en el lado de Sudeli. Próxima, Barreto. ¿En dónde está la roja? En el lado de Sudeli, en mi lado o en el centro. ¡Sudeli! ¡Sudeli! ¡No! Ve buscándome el pote de salpa, Barreto. Ok, Ivonne. Ivonne, ¿dónde está la roja? En el lado de Sudeli, en mi lado o en el centro. En el centro. ¡Sí! Barreto, ¿en dónde está la roja? En el lado de Sudeli, en mi lado o en el centro. ¡Sudeli! ¡No! Mira, búscame el pote de sal. Yacy, búscame el pote de sal. Ok. Ivonne, ¿dónde está la roja? En el lado de Sudeli, en mi lado o en el centro. En tu lado. En mi lado. ¡No! Estaba en el lado de Sudeli. Barreto, ¿en dónde está la roja? Barreto, salado. Bueno, no puedo perder ahora. Me voy contigo, me voy contigo. ¡Conmigo! ¡No! ¡Sí! ¡Ay, Dios! Ivonne, tienes 60 pesitos. ¿Tú quieres jugar este último por 20 pesitos? ¿O quieres jugar por todo o nada? Pero si juegas por todo o nada y pierdes, perdiste todo. ¿Quieres jugar por 20 pesitos esta? Vamos. Ok. Jugamos entonces por 20 pesos. ¿Está bien? Vamos a jugar por 20. Ivonne, ¿en dónde está la roja? ¿En el lado de Sudeli, en mi lado o en el centro? En... ¡Wow! En el lado de Sudeli. Ok. Barreto, para que la ayude, voy a tener dos oportunidades. ¿De dónde está la roja? ¿En el centro o en mi lado? Bueno, el centro me dio suerte. Voy para el centro. Va para el centro. Muy bien. Bueno, voy con la de Barreto. Vamos a ver si le dio suerte por los 20 dólares. ¡No! Pero le queda todavía la que escogió Ivonne. Ivonne, si aquí hay tala roja, te lleva 20 dólares más. ¿Está bien? Tres, dos, uno. ¡Sí! ¡Sí! ¿Cuánto se llevó? 80. 80. Se llevó 80. Y mira, top 20. ¡100! ¡Se llevó 100! ¡Eso! Vamos a una pausa. Venimos. Este Puerto Rico gana. Gracias, Barreto. Gracias. Gracias.